Benito Castro fue un artista completo, un músico, cantante, compositor, actor, imitador y comediante mexicano que dejó un legado imborrable en la cultura popular de su país. Castro nació en la Ciudad de México el 5 de junio de 1946, en una familia de músicos y artistas. Su padre, Arturo Castro, fue un actor y comediante de la época de oro del cine mexicano, y su tío, Javier Polivo Castro, fue un cantante y compositor. Castro comenzó su carrera artística en la música, formando parte del grupo Los Hermanos Castro, una agrupación que marcó época en la historia musical de México. En 1964, se incorporó al grupo como Comodín y Primera Voz, cuando Gualberto Castro enfermó de hepatitis. En 1978, Castro debutó en la televisión mexicana con el personaje de Quién Quién de Acapulco, para el programa La Carabina de Ambrosio. Su personaje un vendedor ambulante de Acapulco, fue un éxito instantáneo y lo catapultó a la fama. A lo largo de su carrera, Castro participó en numerosas telenovelas, series de televisión y películas. Uno de sus papeles más recordados es el de Papiringo, el padre de la protagonista en la serie La Gereja, que se transmitió de 1998 a 2004. Castro también fue un destacado imitador. Castro falleció el 11 de septiembre de 2023 a la edad de 77 años.